Este es el primer viagra femenino. Después de rechazarlo en dos ocasiones, la Agencia Estadounidense de Medicamentos dio este martes vía libre a su comercialización. Está destinado a mujeres no menopáusicas con baja líbido o ausencia de deseo sexual. Esto significa que las mujeres finalmente pueden tomar la decisión por sí mismas, con su proveedor de atención médica. Los hombres han disfrutado de ese lujo durante décadas. Pero algunos de sus opositores acusan a los grupos farmacéuticos de medicalizar el sexo para ganar dinero. Creo que muchas personas tienen un bajo o un alto deseo sexual. Creo que hay discrepancias sobre el deseo entre parejas que no necesariamente son un problema médico. Además, la filibanserina puede tener efectos secundarios graves, especialmente si se mezcla con alcohol. Por ello, su etiqueta los indicará claramente y se necesitará una receta médica para su compra.